El proyecto que os presento a continuación aquí, como veis, es una caja de madera. Tiene ahí en el frontal un sensor PIR, o sensor de movimiento, y cuando detecta movimiento esto es lo que hace. Este es un proyecto muy bonito para trabajar con sensores de este tipo, además de Cervo, se podía poner en un escaparate y cuando la gente pasara a ver lo que sea, pues se activaría. Lo vamos a ver de nuevo. Me acerco para que detecte movimiento. Se abre la caja, los ojos miran para los lados, y vuelve a sacar a Cervo. Este es el proyecto, en el otro vídeo ya expliqué que haré cómo está hecho. Espero que os guste.